Tu vida me da fuerza pa' poder yo desahogarme Mi pluma expulsa mi alma pa'l corazón entregarles Mi mente me traiciona, se activaron mis neuronas Prueba de esto mijo toma, siente el verso que detona Cuando el M se engabrona Entre bombos, amplio y base Demuestro yo mi clase, mar de frases trabajando Pa' poder representarles, fluyendo el conocimiento Recogido con el tiempo en mi dialecto Se refleja mi pensamiento concreto En la selva de cemento, pladeo mi cimiento Y aquí mismo me encuentro, soldado a tiempo completo Representando a mi rato, ganándome el respeto Involucrado en estos negocios, de traficar mis versos Dándole puesto a esto, hip hop que represento Creando conexiones, despertando en ti emoción Pluma y letra bien plasmada pa' escupírtelo en tu face No soy billete de 100, para caerte bien Niñeritos preguntándose como pegar en esto Les hace falta acceso, letra sin fundamento Mucho plafo, platira y rabia más No llegan a las tablas pa' le meten mucha labia Sincero con mi espero